Pero lo importante es que querés seguir estudiando y querés tener... Sí, no, quiero tener más que nada el título, sí, de terminar el secundario para el día de mañana y decir, bueno, no trabajo más de modelo, me pongo a estudiar algo. Bueno, eso es importante, ¿ves? Hay que estudiar, hay que seguir estudiando y al menos el título secundario que ya tampoco sirve mucho, pero hay que seguir estudiando y alguna carrera terciaria sin duda tenés que hacer. Y sí. ¿O no? Sí, no, eso es seguro. Yo ahora no tengo en mi mente ponerme a estudiar algo, porque bueno, estoy trabajando, pero el día de mañana yo ya di que no voy a ser modelo toda mi vida, porque no me va a dar la cara. Eso es perfecto, muy bien. Tengo que tener un título de algo. Y si estudiar algo, referido a lo mío, porque me tienen que enganchar una carrera, que es algo que no hay que ver con el estético, la fotografía, el diseño de ropa. Y esto del modelaje, ¿cómo lo conociste? ¿Desde chiquita te gustaba? ¿Cómo es el tema? Sí, desde chiquita, o sea, hacía desfiles, hacía acá en escuelas y esas cosas, pero hacía afuera en Buenos Aires nunca. Y voy a los 14 para Jordano, para trabajar con Jordano, que bueno, yo buscaba caras nuevas, entonces yo me largo y entonces bueno, me dijo que sí, que el verano vaya a Punta del Este. Y fui, y después ese fue mi primer desfile, con Quilombo. A ver, contanos si es. Porque era menor. No, porque yo era menor y allá en Uruguay los menores de 15 años no pueden trabajar y bueno, yo tenía 14, entonces cada vez que yo salía a la pasarela, Jordano decía, 14 años, romano, entonces la policía se metía a buscar una backstage. Y a mí me escondía, las productoras me decían, ah, con él, me escondé. Y bueno, después Jordano fue a juicio, mis papás terminaron declarando que yo lo hacía con consentimiento de ellos, que nadie me estaba explotando ni nada por el estilo. ¿Quién empezó con eso de las sucesoras de Valeria Mas? Él. Sí, ¿no? En ese desfile justamente empezó ahí con el tema. ¿Para qué me voy a buscar la carne? Sí, por favor. Bueno, ahora le voy a poner la carne, la carne para que, pues ya está agarrando bolosito. Mientras no se me queme. A la apertura de la nota, hablábamos de esto de botinera, de la mujer, de la novia. Me voy a dar el flequillo, así que me viene en la cara. No, que no tenga marca en la cara. La canción está en todo. Muy bien. No sé si queda, bueno. ¿Ahí queda mejor? ¿Queda mejor? Perfecto. ¿Cómo lo conociste a Javier? Sabiola, le contamos a la gente que... Ya acá la carne está. Está agarrando con el sí. ¿Qué dices? ¿Por qué me cambian de tema? ¿Por qué me cambian de tema? Señora, usted lo quiere saber en su casa. ¿Cómo lo conociste a Javier? A Javier lo conocí en Buenos Aires, en un evento, en un boliche. En el 2006, antes del mundial. Y nos ponemos de novio a fin de año, en diciembre. ¿Cómo manejás el tema de los medios? Todo lo mediático, todas las cosas que se dicen, que no son, todo lo demás. No, tranquila. Tranquila porque sé que una vez que te inicias en el medio, como que tenés que estar preparada para escuchar a veces a gente que habla, opina sin saber y como que a veces... Yo, personalmente, prefiero no escuchar. Y contame cuando estuviste con Tinelli, de esa experiencia de estar, digamos, en Showmatch, en esos estudios que son impresionantes. Me imagino lo que debe ser, estar ahí con toda la gente y todo lo demás. Sí, yo empecé a trabajar con Tinelli antes de que hice lo de Miss Match, que era como que buscaban a la modelo del año, qué sé yo. Sí. Trabajé con él grabando unas cámaras para Bariloche, para unas cámaras ocultas, viste, que estaban azarenos, que se caían y se quedaban. Sí, sí, sí. Y bueno, yo era todo como un contingente de quinto año, claro que jodíamos al profesor, al coordinador y bueno, yo era la que, todo lo que decía el profesor, yo lo volvía a... Y estaba muy bueno, muy bueno, divertí muchísimo. Y de ahí fue que, bueno, consigo esto de Miss Match, que me vieron ahí, bueno, los productores. ¿Vas queriendo eso, no? Sí, bueno. No, va bien, va bien. Va bien, va bien. Voy a buscar el fondo. Dale, dale. Después, lo conociste a Javier, se enamoraron. Se van a vivir en pareja. Están, bueno, él está en España. Cuando ustedes se conocieron, él estaba jugando en Barcelona. En Barcelona, sí. ¿Fuiste con FTV? Sí. ¿Vos? Fui a subir un... Como un especial. Sí. Por toda la ciudad de Barcelona y hablando un poco de cultura de allá. ¿Costó? Y costó, al fin, sí, para de repente hablar de Gaudí, de Dalí, de todo. ¿Quiénes son esos pibes? ¿Quiénes son esos muchachos? No sé. Bueno, le he hecho azúcar para sacarle lo abrigo del tomate. ¿Qué cocinera? ¿Viste que sabía? Dice ella que no sabía. Mirá, hasta los secretos de la cocina. Ayer, hasta las 2 de la mañana, le digo a mi abuela. Antes, yo siempre quiero que le digo a mi abuela. Mi abuela se puso re jovencita. ¿Por qué? A los 15 años. Y eso ya sabía todo. Yo a los 15 años, hoy le preguntás a alguna chica de 15 años, no sabe ni lavarse las ventajas. No. Es que sí. No, no, no. ¿Lo decís? ¿En serio? Sí, yo los veo como la juventud de hoy muy perdida. ¿Muy perdida? Vamos a hablar de ese tema. Mirá vos. No, no, pero en serio. No, en serio. Hablando en serio. Venimos para ti. Vamos. Yo, por ejemplo, estoy ahora en el tema de la cocina y esas cosas, pero antes era como mucho más preparada la mujer. Se preparaba como antes. Ahora como que les cuesta un poco más. Como que están ahí, no sé. No sé qué les estoy presentando a la sociedad. Pero, bueno, pero hablando de la juventud, de la adolescente y todo lo demás, ¿cómo los ves? Y, bueno, no sé. Yo pasa que lo veo con mis hermanos que están como recién iniciándose. Y, por ejemplo, hace un tiempo vi mi hermano estaba con los pelos para acá. Y luego, no, yo soy vlogger. Un vlogger. Ah, bien. Y veo buenísimo. ¿En qué es eso? Entonces, como que antes, no sé, era distinto. Yo, o sea, no te hablo de antes de mi papá y de mi abuela, pero sí te hablo del antes mío, que era distinto. O sea, era, no sé, otra niñez. ¿Sí? O sea, no sé, lo veo distinto. Y eso que no hay mucha, la generación de tu hermano o con la tuya no hay mucha diferencia. No, no hay mucha diferencia. Pero lo veo distinto. O hay mucho celular, mucha computadora, yo no sé. ¿Y eso te parece que está mal? Que está como... No, sí, está bueno el uso, pero no el abuso. Quizás a veces están todo el tiempo con el mensajito y la cosa y que si necesitan algo del colegio van a la computadora y lo buscan. Y antes quizás era más interesante, no sé, los libros y esas cosas. Pero bueno, cada uno... ¡Suscríbete al canal!